Si quieres que te cante me volveré canario para cantarte siempre, para cantarte a diario Si pides que me calle será incierta la espera pero he de complacerte cuando de amor me muera ay, 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 cuando de amor me muera y me volví canario, por fin Si me pides la luna, mírate la regalo dicen que soy iluso y que tiene de malo es ilusión la vida, una ilusión muy fuerte una ilusión bien sana, es querer complacerte ay, 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 es querer complacerte y me volví canario Espero que te guste, pero amarra ese gato para que no me asuste aquí tienes mi canto solo dos cosas pido dame un rincón en tu alma para construir mi vida ay, 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 nunca me des tu olvido ay, 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 nunca me des tu olvido oh, 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 oh